Este es el episodio 80 de 100 por bando de artículos de Aliexpress En esta ocasión tenemos estos adaptadores HDMI ARJ45 Pero lo importante es saber si funcionan, así que vamos a buscar una pantalla para eso Así que aquí tenemos la pantalla, vamos a conectar aquí Uno Y dos Es importante saber cuál es cuál, este es el transmisor y este el receptor Este lo conectaremos a la fuente de video y este a la pantalla Conectamos el transmisor a este adaptador USB Y luego conectamos acá al teléfono Ya detectó la pantalla Y listo, ya podemos utilizar estos adaptadores con el cable ARJ45 si no tenemos un cable HDMI Pero puede que se pregunten si no sale mejor comprar un cable HDMI Para hacer esto en vez de tener que comprar los adaptadores y también usar el cable Bueno la ventaja es que como precisamente utilizamos un cable UTP Que de hecho este adaptador admite cables UTP categoría 5E y categoría 6 Es importante tenerlo en cuenta Lo interesante es que un cable HDMI de metro y medio nos puede salir bien económico Pero cuando necesitamos un cable HDMI de unos 15 o 20 metros el precio se puede disparar Y allí es donde entran estos adaptadores Ahora voy a cambiar el cable para que vean que si funciona a pesar de que el que les acabo de mostrar está en torno a los 20 metros Muy bien vamos a conectar aquí Y voilà Y como pueden observar es el cable este super largo que tengo aquí Y nos funciona todo bien Y ustedes que me dicen vale la pena por su precio Recuerden que este fue el episodio 80 de 100 probando artículos de Aliexpress Si no quieren perderse los siguientes consideren suscribirse